Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Los militantes del Partido de la Revolución Democrática exigen el esclarecimiento del reciente asesinato de la enfermera de Uruapan, manifestó Carlos Torres Piña, el presidente del Sol Azteca en Michoacán. El PRD demanda el esclarecimiento inmediato del asesinato de Casandra y de las otras decenas de mujeres alteramente asesinadas. En rueda de prensa indicó que los 823 asesinatos registrados en Michoacán en los primeros 10 meses del presente año superan los ocurridos en 2012. También en los 10 primeros meses del 2014 han ocasionado ya 112 muertes más en Michoacán en el mismo periodo de cuando el recuento oficial de la Secretaría de Ejecimiento donde el Secretario Ejecutivo reconocía solamente 711 víctimas. Agregó que el PRD seguirá construyendo una posición seria y responsable que permita estar cerca de las demandas de los ciudadanos. Para Cualzar TV, Héctor Moreno.